Pero vamos a dejar que nos explique todo esto y hacia dónde va el Congreso, qué le quedó pendiente. Por ejemplo, por supuesto, el presupuesto 2025 no está debatido, todavía no está tratado. Estamos prácticamente cerrando el año. Así que vamos a convocar al diputado Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo por la provincia de Santa Fe. Diputado Paulón, Néstor Sula, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, diputado, cuéntenos por favor esto que quedó pendiente, fecha limpia que no se pudo debatir, el presupuesto 2025 que no se pudo debatir tampoco. ¿Cuáles son los temas más importantes que todavía están pendientes en el Congreso? Sí, a ver, son distintas cuestiones porque algunos de los proyectos tienen lo que se llama el dictamen de comisión, es decir, pasaron por las comisiones y fueron tratados. Caso ficha limpia, caso del régimen de los decretos de necesidad y urgencia, caso de modificaciones para el voto al exterior, el caso de ludopatía, que son temas que se van a estar tratando esta semana, y otros temas que no se han tratado aún, tampoco pasaron por la comisión, por lo que se requeriría que el gobierno los llame a extraordinarias, es decir, que habilite el periodo extraordinario para que puedan tener su dictamen de comisión, etc. Ese es el caso del presupuesto, que si bien estuvimos debatiéndolo informalmente con invitados durante tres semanas en el Congreso, no tuvimos luego la voluntad del gobierno de tratarlo en comisión, se vio cuando el diputado Espert, presidente de la Comisión de Presupuestos, unilateralmente, sin la consulta ni el acuerdo de los diputados y diputadas que forman parte de la comisión, decidió levantar y finalizar la actividad parlamentaria sin ningún tipo de explicación. Entonces, allí hay algunos temas que seguramente esta semana se tratarán, el martes hay una sesión convocada por nuestro bloque y otros bloques para debatir el rechazo a un decreto de necesidad y urgencia de renegociación de la deuda, el miércoles también somos parte de la convocatoria para una sesión sobre ludopatía, ambos temas están en condiciones de ser tratados, el jueves el PRO y la Libertad Avanza y algún sector del radicalismo pidieron la sesión para tratar los temas que quedaron pendientes el otro día, ficha limpia, juicio en ausencia, modificaciones al voto en el exterior y el tema de la reincidencia y la reiterancia que son temas vinculados a las detenciones. Por fuera de eso, si el gobierno no convoca extraordinarias, no hay posibilidad de tratar ni la reforma electoral, que está proponiendo el gobierno ya al filo del año, ni el tema del presupuesto. ¿Y sin presupuesto? ¿Se puede tratar en extraordinarias? ¿Se puede tratar en marzo? Porque el gobierno amenaza a conseguir con el presupuesto 2023 que perjudica, por ejemplo, a las provincias. Bueno, eso se va a terminar de dilucidar si el gobierno emite o dicta un decreto prorrogando el presupuesto 2023, porque en realidad estamos prorrogando un presupuesto de dos ejercicios anteriores, porque este año ya venimos sin presupuesto. Y eso, Néstor, es bastante complicado, sobre todo porque primero hay una desactualización de montos y eso le da al gobierno una enorme discrecionalidad en relación a cuál puede ser el uso que haga de los recursos y la asignación de presupuesto. Segundo, porque vimos este año cómo el apretón de ajuste que plantea el gobierno se llevó puesto el 80% del presupuesto que se gira a las provincias por fuera de lo que se gira automáticamente por coparticipación, pero que son recursos que se utilizan para programas educativos, de salud, por ejemplo, medicación de VIH, medicación oncológica, programas de vacunación, programas de obras públicas, programas de saneamiento, etc. Todos esos fondos que este año no se giraron caen automáticamente para tampoco girarse el año que viene si el presupuesto se prorroga. Ahora, diputado, ¿no hay una maniobra ahí de expert y del gobierno que le sale mucho más barato seguir con el presupuesto 2023 que actualizarse al 2025? No tengas duda, Néstor, pero en esta trampa y en esta maniobra cayeron los gobernadores. No sé si por impericia, por falta de experiencia, porque hay muchos nuevos, o por haber equivocado la estrategia, ¿no? Porque nosotros desde el Bloque Encuentro Federal, ¿qué habíamos planteado en relación al presupuesto? Y le planteamos a los gobernadores para trabajar en conjunto. El presupuesto que quede en línea con lo que plantea el gobierno, porque es el gobierno que la gente votó y por tanto tiene derecho a definir su presupuesto, pero en dos temas que para nosotros son centrales, uno es la recomposición de los haberes jubilatorios y el otro es la recomposición del presupuesto universitario, proponíamos de dónde salgan los recursos y cuál iba a ser la asignación. En ese esquema el gobierno se llevaba su presupuesto, de acuerdo a las prioridades que ha fijado, y nosotros garantizábamos los dos rubros más grandes que tiene el presupuesto nacional, que no son para la administración concreta del Estado, que son jubilaciones y pensiones, y obviamente el presupuesto de las universidades. Lamentablemente los gobernadores se tentaron con una promesa de este gobierno que no ha cumplido ninguna promesa hasta ahora, por lo tanto ahí hubo mucho de impericia e inexperiencia, y le acercaron siete puntos al gobierno que básicamente era más dinero para las provincias, no para los jubilados nacionales que viven en las provincias, ni para las universidades nacionales que funcionan en las provincias. Se tentaron con la caja. Y el gobierno les dijo, sí, 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 vamos a discutirlo, bajen la sesión de los DNU, bajen la sesión de la modificación del régimen de DNU, que era la sesión que proponíamos nosotros desde nuestro bloque, y les damos los siete puntos. Los gobernadores accedieron, levantaron un montón de diputados, nosotros a las diez de la mañana teníamos garantizada la sesión, y en el transcurso de la mañana realmente se fueron cayendo, 137, 136, 135, 133, de golpe estábamos en 127, y con esa sesión caída el gobierno dijo, ah, no, no, pero ustedes qué pensaron, no, no, ahora no hay, ahora no hay promesa, ahora no hay siete puntos. Entonces los gobernadores se quedaron sin el pan y sin la torta, y creo que el gobierno obviamente le es muy funcional prorrogar el presupuesto este año. ¿Qué hace ahora el gobierno? Le sale muy barato. Le sale muy barato, y ahora tira lo de la reforma electoral, que también la quieren... Eso le iba a preguntar, ¿tiene algún sentido la reforma electoral? ¿Sirve de algo? Claro, la reforma electoral... Como estamos tapando, no nos alcanza la mano para tapar los agujeros, las filtraciones de agua, ¿sirve de algo una reforma electoral hoy? Mira, Néstor, la reforma electoral le sirve al oficialismo y le sirve al peronismo, unión por la patria. Al oficialismo, porque si se eliminan las PASO, y se elimina el financiamiento público, que es lo que pretende en definitiva la reforma, el gobierno es gobierno, no va a tener ningún problema, el presidente decide las listas, no hacen falta las PASO, los empresarios van a llover con recursos, como han llovido con la Fundación Faro, 25 mil dólares por cubierto, lo mismo va a pasar con la campaña, allí estarán en auxilio del campeón, como se dice, y van a estar financiando esa campaña. Y el peronismo, que está con muchas dificultades, sobre todo en el distrito más importante, que es Buenos Aires, también se ve beneficiado de la eliminación de las PASO, ¿por qué? Porque al eliminar las PASO, Cristina, que hoy tiene la conducción del partido máximo, que tiene la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires, van a poder definir con el sello del PJ las listas que quieran, y eventualmente quienes quieran competir, que no van a tener PASO y por lo tanto no van a tener competencia, porque en una interna cerrada es mucho más difícil presentarse, van a tener que dividirse y salir con listas propias. Y ahí Cristina se queda con el sello del PJ y sus candidaturas, el gobierno hace negocio también porque divide más a la oposición, y es un win-win para Unión por la Patria y para La Libertad Avanza. Y por otra parte, en la parte de la reforma política, o de la reforma de la ley de partidos, es una reforma muy regresiva anti partidos pequeños y anti minorías. Porque te quita el financiamiento público, por lo tanto campaña van a poder hacer solo los grandes partidos que tienen acceso a la administración del Estado y a esos recursos, y por tanto hablar con los empresarios a cambio de algún favor, se eleva el piso de afiliados necesarios en el padrón para poder sostener la personería, se eleva el resultado electoral que hay que tener para poder sostener la personería durante dos periodos, antes era el 2%, ahora lo llevan al 3%, por lo tanto muchos de los partidos pequeños, y se eleva, perdón, se duplica la cantidad de distritos que se necesitan para ser partido nacional de 5 y 10. Básicamente, el gobierno dice que esta reforma es contra los sellos de goma, el gobierno llegó al gobierno con los sellos de goma, en mi provincia la Libertad Avanza se colgó de un sello de goma para la lista de diputados nacionales, de hecho una de las diputadas electas es hija del presidente de uno de esos partidos, sello de goma, y ahora que llegó al poder y armó su partido y tiene la personería, cambia las reglas de juego para que los que no llegaron ya no lleguen. ¿Han hecho ustedes una denuncia al Gordo Dan, el tuitero este que ahora está armando una fuerza de choque, que no se ven los disparates ahí con simbología fascista, todo ese acto que hicieron, y además lo de los cubiertos a 25.000 dólares, ¿qué pasa con todo eso, con todo ese lado oscuro de la vida? Néstor, mira, nosotros hemos hecho una denuncia penal por tres figuras, incitación al odio, incitación a la violencia colectiva, instigación a la violencia, no solo para el Gordo Dan, sino para todos los que participaron en ese acto. El Gordo Dan, que se llama Daniel Parisini, y lo digo porque suena muy simpático Gordo Dan, pero yo hablo y me hago cargo de mis opiniones con mi nombre y apellido, y es hora de que él también, que ya es una persona mayor, ya no es tan joven, se haga cargo con su nombre y apellido. Daniel Parisini, Agustín Laje, Santiago Santurio, diputado nacional, Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, secretario de culto, y Juanjo Álvarez, subsecretario de asuntos universitarios, se van a tener que hacer cargo a través de esta denuncia, no solo de la instigación al odio, sino también de haber convocado a la ciudadanía a armarse en defensa del líder. Ahí vimos un acto deliberadamente de estética fascista, con un discurso deliberadamente violento, llamando a convocar y a constituir brazo armado, guardia pretoriana, obviamente después lo relativizaron diciendo que se trataba de una apelación al celular, pero sabemos que hoy las redes sociales son el ágora, donde se da el debate político, y mucho de lo que pasa y se instiga en redes sociales, luego se transforma en hechos concretos y en situaciones concretas. Y lo hemos visto en estas últimas, lo hemos visto hace unas semanas, contra libertarios, Santiago Santurio fue apedreado cuando entraba una charla en la Universidad de La Plata, yo lo repudié en su momento, porque repudio todas las formas de violencia, Frank Kapp fue corrido de una marcha universitaria también en Buenos Aires, se tuvo que resguarecer en una empanadería, y más recientemente, del otro lado de la mecha, un grupo de investigadores del CONICET, geólogos agredidos en Mendoza, por ñoquis, por los ñoquis del CONICET, etc., con esta ignorancia que propaga esta gente, y un tuitero muy conocido, que a través de una cuenta de parodia muestra muchas veces las contradicciones en las que cae este gobierno, que fue doxeado, esto es, se reveló su nombre y su dirección, le mandaron tres personas a marcarle la casa y subieron esas imágenes para mostrar que sabían dónde estaba, y luego le mandaron un cajón con arena y gusanos para indicarle también que ese era el destino que le esperaba, o que le quedaba, si no dejaba de joder. Así que, la verdad es que estamos... Es todo un delirio, ¿no? Escuchar el relato de los hechos... Totalmente. Es un delirio, es una ficción, ¿no? Es un guión cinematográfico, es un absoluto delirio, y estos delirios violentos terminan mal, no tienen chance de terminar bien, no tienen ninguna chance de terminar bien, terminan sí o sí mal. No, no, es que es, este, mira, yo creo que nosotros, este, el, en la, en el 83, cuando volvimos a la democracia, ¿te acordás que había un lema que decía volver a la vida y volver a la paz? Y hemos decidido, desde ese momento, construir una democracia en paz, no, por ello, no apasionada, que llena plazas a favor y en contra de la 125, el divorcio, del más allá de algún violento que se salga del camino, digamos. Pero, en general, hemos mantenido un consenso democrático. En este caso... Un 99% de consenso democrático. Sí, esta gente está planteando, Néstor, la ruptura de ese consenso democrático para ir a un esquema de violencia política, de volver a poner en la dinámica de la democracia, la violencia, algo a lo que no tenemos que volver. Por eso no hay que minimizarlo, no hay que mirar para otro lado. Yo, como una persona demócrata, me sentí en la obligación, junto a Mónica Fein, de llevar esto a la justicia, para alertar a la sociedad, para ponerlo en agenda, que lo hemos logrado, porque esta semana se habló mucho de este tema, pero sobre todo para que estos sectores reflexionen sobre el rumbo al cual quieren llevar a nuestra democracia. Perfecto. Bueno, diputado Esteban Pablón, diputado nacional del socialismo de la provincia de Santa Fe, muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también, Néstor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.